... Primer fin de semana de verano marcado por el intenso calor que vamos a tener en muchos puntos de nuestra provincia y también del país. La situación anticiclónica por la que atraviesa la península hace que en Toledo este fin de semana pasemos de los 35 de máxima que hemos tenido hoy a los 40 que tendremos el domingo. Pero no solo en la capital regional sentiremos el calor. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo para este sábado en todo el Valle del Tajo, consecuencia de las altas temperaturas. El riesgo en estas zonas se incrementa a naranja el domingo y en el resto de la provincia, en la jornada dominical, donde mañana no hay avisos, el mapa de la EMED se tornará en amarillo por temperaturas máximas. Una situación que puede ocasionar riesgos no solo para nuestra salud, sino para nuestro medio ambiente. De hecho, el servicio 112 de Castilla-La Mancha informa prudencia esta noche en relación a las hogueras de San Juan para evitar situaciones desagradables. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes va a realizar finalmente el examen a la decena de opositores que no pudieron realizar su prueba el sábado pasado, por una avería en el tren que les llevaba a Albacete, donde se celebraban las pruebas. Creo que son 10 opositores de los que tenemos conocimiento y van a ser examinados ahora ya, porque para el día 13 o 14 de julio tienen que tener ya a disposición la primera nota del primer examen. Rodríguez ha añadido que ahora será cada tribunal el que fije la fecha para la prueba. Los afectados se desplazaban en un tren con salida desde Madrid y destino a Albacete, que quedó averiado a pocos kilómetros de la estación Fernando Sobel de Cuenca durante más de tres horas, lo que impidió a estos opositores presentarse en el lugar del examen. Cada final de junio, la zona sur de Olías del Rey celebra su programación cultural, que cuenta con diferentes actividades lúdicas, deportivas, culturales y gastronómicas. Unas fiestas ya tradicionales, una seña de identidad de esta zona, de la localidad y a finales de junio, como decimos, ya es una fecha clásica en la que tenemos que venir todos a disfrutar a esta plaza, a esta renovada plaza tan maravillosa que hemos realizado y que acogerá gran parte de los eventos que hemos programado para estas fechas y para estas fiestas de la zona sur. Actividades que han contado con la implicación de asociaciones y vecinos. Vamos siempre de la mano de los colectivos y de las asociaciones de esta zona, especialmente en las fiestas de la zona sur, está implicada la Asociación de Mujeres Olías Sur y con ellas el domingo haremos la gran paella, que también ya es una seña de identidad y que identifica el domingo de cierre de las fiestas, a la que invitamos a todo el mundo a participar, en la que estaremos aquí a partir de las dos de la tarde y también tendremos juegos para los más pequeños y después por la noche cerraremos con un concierto de nuestra banda municipal. La deslizadera acuática y el parque de hinchables han sido quienes han dado el pistoletazo de salida a estas actividades. No serán las únicas. Además, a lo largo del viernes, el sábado y el domingo tenemos citas ya muy tradicionales como es nuestro concierto de Trinidad Giles, también tenemos el encuentro gastronómico que son citas ineludibles en las que tenemos que participar y sobre todo tenemos también la noche, tenemos grupos y orquestas que nos van a acompañar a lo largo del fin de semana y también este año tenemos la novedad de un DJ de esta zona, de Alfonso que nos va a amenizar la madrugada del sábado. Y con el verano habrá más eventos no solo en la zona sur, el casco también tendrá sus habituales actividades al aire libre. Cines de verano, las noches acuáticas, las noches de baño gratuitas son actividades que nos van a acompañar este verano y como no puede ser de otra manera también la línea de trabajo que iniciamos de disfrutar de nuestros parques y de nuestras plazas, por lo tanto tendremos diferentes conciertos y diferentes actividades en parques de toda la localidad y en ambas zonas como venimos haciendo. Pequeños y mayores ya están disfrutando de estas fiestas con seña de identidad propia. A las 8 de la tarde habrá en Polán una reunión informativa en relación a la Escuela de Verano 2023. Será en el Teatro Municipal Pilar Diego y a ella están invitados todos los padres que quieran saber cómo se desarrollará la escuela en esta edición. Ha abierto el plazo en Los Llévenes para participar en el diseño de la portada de la revista de la Feria y Fiestas 2023. Se podrán presentar un máximo de dos obras por autor y el plazo concluye el 1 de agosto. Las bases se pueden consultar al completo en la página web municipal. Las fiestas en honor a San Cristóbal y San Benito de Lucillos están a la vuelta de la esquina. Fiesta para la que se pide la colaboración de todos. Por ello, en las tiendas y bares del municipio, aquel que quiera colaborar encontrará las listas para hacer los distintos donativos. Este año con pulsera conmemorativa por el módico precio de 5 euros. Y en Villamuela se ha perdido hace unos días esta perra. Se llama Maya y es una podenca de talla grande. En caso de encontrarla, podéis poneros en contacto con nosotros. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes para acometer la comprometida reducción de 35 a 32 alumnos en primero de bachillerato solo va a incrementar el cupo de profesores en aquellos centros en los que presenten una ratio superior a la establecida para el curso 2023-2024 que comenzará en septiembre. La titular regional de Educación ha confirmado que la reducción de ratios a 32 alumnos por aula en primero de bachillerato conllevará evidentemente un incremento de cupo en algunos centros educativos. No en todos, porque cuando hablamos de ratios, hablamos de ratios máxima. Pero en realidad el número de alumnos que contemplamos en cada uno de los grupos en Castilla-La Mancha siempre está o normalmente está por debajo de esa media. Solo en las ciudades grandes suele llegar a esos rankings que fija la máxima en el ratio, pero realmente en el resto de los centros educativos de la provincia es habitual que no llegue a esos estándares de referencia. El presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha criticado hoy que el presidente regional del PP, Paco Núñez, aún no haya respondido a la propuesta socialista para firmar un pacto en defensa de las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género. Hace ya 48 horas que enviamos esta carta al Partido Popular, a su presidente Paco Núñez, y todavía no hemos obtenido respuesta. Si no recibimos respuesta parece que o bien el Partido Popular concuerda con esas ideas, o bien en los pactos que ha hecho en los ayuntamientos, en las diputaciones, ha quedado atado de pies y manos, lo cual sería una muy mala noticia para Castilla-La Mancha y para los ciudadanos de Castilla-La Mancha. En este sentido, el dirigente socialista ha explicado que la oferta del PSOE para blindar los derechos en igualdad es a cambio de nada. Y que plantea que a cambio de nada nosotros apoyemos siempre esas políticas y las hacen alcaldes y alcaldesas del Partido Popular en sus municipios, tendrán el apoyo del Partido Socialista para que no haya ningún retroceso en materia de igualdad, en materia de violencia de género. Espera Godoy que no haya habido una contraprestación entre sillones y los derechos de la mujer en Castilla-La Mancha. Esperemos que no haya habido una contraprestación entre sillones y los derechos de las mujeres en Castilla-La Mancha. Muchos la descubrieron durante el Benidorm Fest, pero Carmen Toledo, la mujer detrás del proyecto musical Carmento, lleva años componiendo un sonido que resuena, en ocasiones, al folclore manchego. Quiero y duelo, el tema con el que concurrió a la selección eurovisiva, tiene mucho de su bogarra natal, pero también del resto de lugares en los que ha vivido, dentro de España y fuera de ella. No fui a ganar el Benidorm Fest, fui a hacer una actuación ganadora que yo sintiera que representaba lo que yo hago, que diese a conocer a la gente este concepto que he traído y que estoy enseñando. En ese proyecto hay ritmos de seguidillas, de manchegas o de jotas, para sorpresa en primer lugar de la propia Carmento, para quien inspirarse en la música popular no ha sido algo intencionado. No me atrevo del todo, cuando me hacen este planteamiento parecido a este, de cuidado, que a lo mejor has puesto en el mapa algo, esta idea de ser pionera de alguna manera, ser un poco abanderada, porque ha sido un sentir que yo no me esperaba. La reacción de nuestra pertenencia, de alguna forma, no ha sido nunca una intención consciente en mí. Ha ido sucediendo, como un fluir que yo he ido integrando, entonces he ido ofreciendo, la gente lo coge, te lo da, lo recoges y así, como esto, como un devenir. Formada como educadora y especializada en educación sexual, Toledo se ha recorrido buena parte de nuestra región, lo que le ha permitido conectar con su espíritu y con sus sonidos autóctonos. Yo digo la mancha serena y caliente, porque tiene esta cosa del guiso, de la nutrición, de las familias que se juntan y se protegen, pero a la vez eso también atrapa un poco, porque es el control del vecino, el saber con quién se ha ido quién. Es esta cosa de una familia grande, es esta cosa de una familia grande con esencia de pobreza. Con esencia de pobreza, no de pobreza del corazón, de pobreza económica. Tras el despegue que supuso el Benidorm Fest y recién nombrada hija predilecta de Castilla-La Mancha, Carmento pasará este verano con sus canciones por Salamanca, Barcelona, Murcia, Letour o Valencia, demostrando así que la música puede conectar lo tradicional con lo más rabiosamente contemporáneo. Sabiduría, carisma y saber estar. Un templo de conocimiento. Más de 90 años corroboran una dilatada experiencia. Hablamos de Manuel Lozano, nacido en Alameda de la Sagra en 1930. Hay que procurar que el trabajo que realizas te guste, porque si lo que haces te gusta, pues ya no es trabajo, es un hobby. Se publica el libro Manolo Lozano, Historia viva del toreo, coordinado por el escritor y comentarista taurino Julián Agulla. Un recorrido por su trayectoria desde la infancia hasta los tiempos actuales. Más que una biografía luso. Un poco la historia de Manolo Lozano. Manolo Lozano es, yo digo que es un genio, ha tocado todos los palillos dentro de la toromaquia, fue novillero, llegó a matador de toros, ha sido empresario, ha sido apoderado. 92 años de vivencias taurinas, con lo cual es una historia apasionante. Y lo que pasa es que todo eso había que coordinarlo. La cabeza le funciona extraordinariamente bien, con 92 años, pero había que darle forma, de alguna manera. Son, lo que digo, tantas vivencias que aglutinarlas o irlas desmembrando era muy complicado. Entonces, bueno, yo sí que tomé la decisión de hacerlo un poco por capítulos, pero por capítulos centrándonos en lo que es su vida familiar. Él, si sabemos un poco la historia de los Lozano, él siempre ha ido por independiente, no con sus hermanos, con Pablo, Eduardo y José Luis, que han sido los empresarios de la Plaza de Arturos de Madrid durante mucho tiempo. Han sido apoderados de Palomo Linares, empezaron con él. Pero Manolo, ya es que desde un principio, él vivió en casa de sus abuelos y de sus tías. El prólogo es de Alfredo Amestoy, el aguacilillo. Aunque lo más importante y relevante son las fotografías. Hay una fotografía curiosa de Marcial Alanda matando, después de retirado, a los poquitos días de retirarse, matando un festival en Alameda de la Sagra. Porque la familia Lozano era muy amigo de Marcial Alanda y le dijeron, hombre, si empezaste estoreando un festival en Alameda, despídete estoreando un festival en Alameda, aunque ya te hayas cortado la coleta. En su etapa, como novillero, compartió cartel con su hermano José Luis en diferentes cosos, como Aranjuez o Seseña. La faceta de torero es anecdótica. O sea, él es un torero, bueno, una anécdota dentro de lo que es el mundo de los toros y en el capítulo de novilleros o matadores de toros. Sí que es verdad que él dice, soy una anécdota y además medroso. Yo lo reconozco, yo tenía, no era un torero valiente. Pero sacó fuerzas de flaqueza y el día que se presentó con caballos en Aranjuez, cortó cuatro orejas y un rabo. Y el día de la alternativa, pues también cortó cuatro orejas y un rabo. Desde ese día, el miedo me lo dejé en el hotel y, bueno, fui capaz de eso. Torero, empresario y apoderado. Una vida dedicada al torero. Ha llevado primerísimas figuras, ha llevado Roberto Domínguez, ha llevado Gabriel de la Casa, Juan José, José Fuentes. Ahora mismo, bueno, detallarlos todos sería muy difícil. Por eso fuimos haciendo los capítulos y apuntando, porque luego Manolo me decía, oye, ¿te ha hablado de fulanito? ¿Te ha hablado de Juan José? Sí, hombre, Manolo, claro que hablamos de Juan José. Está aquí apuntado y ya le hablaré más de él. Y había que ir añadiendo toros porque siempre se iba acordando de alguno más. O sea, yo creo que es una historia apasional. Manolo, todo un personaje de la tauromaquia. Juan José. Juan José. Gracias por ver el video.